Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilmar Valencia Pacheco, entrenador natural de Camaná, El Paraíso. ¿Ya eres amigo de Gonzalo Núñez? ¿Con quién trabajas tú? ¿Con Gonzalo Núñez? Sí, claro. ¿Nadie su saludo? No. Yo saludo a mis amigos, saludo a ustedes que están acá. ¿A mío? No, nunca fuimos, para nada. Qué buena pregunta. Siempre hemos sido amigos y la verdad que después de esa broma, toda su familia me llama para felicitarme porque soy el único que le ha dicho su verdad. Qué agradable sujeto. Qué proyectos tienes en lo que queda del 2001 y el 2022. El 2021 tengo como proyecto disfrutar, tomarme unas vacaciones, disfrutar con la familia, con mis hijas, con mi nieto, con mi señora y poder recargar baterías y pilas para Dios mediante si se presenta alguna posibilidad de trabajo para el 2022. ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? ¿Dónde aprendiste inglés? One moment please. No explique inglés. En el emblemático Colegio Nacional Sebastián Barranca, del Paraíso de Camaná. Y ahora practico con mis hijas y principalmente con mi nieto, que lo sabe muy bien. ¿Todo bien con los árbitros? Perfecto, son mis colegas. Tuve la oportunidad de hacer el curso de árbitro. A muchos lo conozco, muchos saben que también soy su colega. Y lo que más les duele y les molesta es cuando les hacen ver algún error. Eso es lo que más les duele. A ellos no sienten las patadas, a ellos no les duele otra cosa que hacerles ver la realidad. El gol que más celebraste como entrenador, el gol que más celebré fue en un clásico, dirigiendo a mi querido Alianza Lima. Un tremendo pase de Sergio Peña, un clásico en el Estadio Nacional y una tremenda jugada y definición de Jordi Reina. El balón que viene para Jordi Reina, va Jordi Reina, Jordi Reina, la marca es de Galicchio. Giro Jordi, giro Jordi, 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 Jordi. ¡Golazo! ¡Gol! Una anécdota con los hinchas de Alianza Lima. El año pasado me abordaron, me abordaron antes del partido en la cual jugaba Alianza Lima con Sport Huancayo por la última fecha del campeonato 2020, en la cual Alianza Lima se jugaba la posibilidad de ascender. Y me pidieron que les dé una mano y yo solamente les dije, ¿Ustedes como aliancistas qué harían? Solamente obrar como un gran aliancista. Y eso fue lo que hice. ¿Tienes más camisas? ¿Por qué esta pregunta? No, no entiendo. Sí, pero tú también es la única camisa que tienes. Sí, siempre te veo todo, te veo siempre con esa camisa. No, te voy a hacer un favor. Tengo por suerte una familia maravillosa, la cual mis hijas y mi nieto me tienen el ropero lleno de camisas. Por eso sí les digo, no he comprado ninguna. Todas son regalos. De mis hijas, de mi nieto y algunos amigos que me aprecian, me quieren y me hacen llegar una de vez en cuando. Pero tengo opciones, tengo alternativas. Un entretiempo que jamás olvidarás. La verdad, como jugador. En un clásico, terminó el primer tiempo a favor de Alianza Lima por 2 a 0. Yo venía un poco sentido esa semana de la pierna derecha. Y el entrenador en ese momento me dijo, Wilmar, descansa para el siguiente partido. Este ya está ganado. Y en el segundo tiempo nos dio vuelta universitaria y nos ganó 3-2. Ese entretiempo es el que más tengo presente. Después, hay de los buenos también. Hay muchos buenos como jugador, como técnico, pero han preguntado por uno. ¿Fue doloroso el descenso de Alianza Lima? Sí, sí. Tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados. Sí, sí fue doloroso porque ya en el año Alianza Lima no venía haciendo bien las cosas. Y fue doloroso porque me tocó dirigir a Sport Huancayo en el último partido, del cual lo ganamos el partido. Y la verdad que un dolor muy grande. Soy hincha de Alianza Lima, soy identificado con Alianza Lima, he jugado y he tenido la fortuna de jugar. Y vi muchas lágrimas, muchas lágrimas en el camarín y eso me dolió mucho más. Pero bueno, por suerte tenemos a Alianza Lima igual jugando la Liga 1. Señor, qué suerte tienen algunos. ¿Qué te motivó para convertirte en director técnico? La verdad que hasta el año 94, que fue el año de mi retiro como futbolista profesional, no tenía pensado ser director técnico. Fue a finales de ese año en la cual estos tres amigos de nacionalidad chilena fueron los que me motivaron y me incentivaron para poder hacer los cursos y poder ser director técnico. Uno de ellos, Miguel Ángel Arrué, que fue mi entrenador en algunos momentos. Un periodista como Miguel Humberto Aguirre. Y el otro, un compañero en ese momento, arquero también, Oscar Vila. Ellos tres me motivaron y a partir de enero del año 95 comencé a hacer mis cursos. La verdad que me agradó, me encantó. Y hasta ahora sigo con las mismas fuerzas de aquel inicio para seguir trabajando en este lindo deporte, que es el fútbol. Muchísimas gracias a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional por esta linda oportunidad y a seguirla en todas las redes sociales. Bendiciones, gracias a seguir cuidándose, a seguir cuidándonos y hasta una nueva oportunidad. Un abrazo enorme y muchas bendiciones para todos.